Hola, ¿quieres que te diga un saldo o qué? Dime que yo sé que tú estás a pie. Y aparte, te creo que es cenizo negro. Negro, compadre. Y estos son los mismos tiros. Ese es negro. Dime, sin pena. Yo sé que tú no vas a tener pena porque te he dado unas cuantas veces pechones, pero esto lo voy a hacer. Lo voy a hacer para salvar tu vida, para salvar tu alma. Escoge cualquiera. Guillo con el ojo. Lo único que este es, entra. A ver, aquí lo hacemos. Acá lo pagan. Eso te van a ver. Lo cogen por vosotros. Lo que se va a estar por ahí también. Ese es el cabo. El cabo y la suya. Sin pena. Dime si quieres un saldo. Mira, pichones también. Si quieres un saldo, yo estoy tirando un saldo. Se está jodido. Más que nadie. Tú sabes que a mí, yo, pichones es un regalo. Chabé buen día. Están bien. Los pichones. Ahí cojiendo sobrecillo ahora ahí. Y cojiendo sobrecillo en el pecho. Para no ser lo más que lo sé de tú. Pero bien, tiene un saldo. Pero bueno, volviendo al cabo. ¿Quieres que te tire un saldo? ¿O no? Estás bien. Ya te lo dijeron ahí. Que no saben ni lo que tú tienes. Es verdad que este fulano de tal y fulano de tal son de es lo mismo. Es una cosa de esas. Y el socio te le dijo. No, chicos. Ese hombre no sabe ni lo que tiene ya. Lleva 15 años. Usando morongas esas. Y no hay una que estima. Ay, cojo. Dime tu ahora. ¿Cuál es cuál? ¿Qué? Bueno, ya tú sabes. Esta es la última oportunidad. Tienes hasta el 14 de febrero. A decirme, sí, tema. Sálpame. Sálpame, que estoy a mí.